En el último capítulo del año... Estoy feliz porque mi hijo se cae. ¡Ay, padre! Prepárense para momentos inesperados... ¿Qué haces acá? ...impactantes... ¡Joder, no está! ¿Qué? Llanos, es hora de tu medicación. Dos horas que te mantendrán en gran suspenso... ¿Quién es? ...con un final que no te imaginas. Al fondo hay sitio, último capítulo del año. Hoy después de E.G. en América.